De la vida de San Antonio Además de predicador, San Antonio fue el primer lector o maestro de teología de la orden, que comenzó su docencia en Bolonia, entre 1223 y 1224, con la aprobación expresa de San Francisco. Luego, desde el otoño de 1224 hasta finales de 1227, estuvo en el sur de Francia, dedicado a una gran actividad apostólica. La labor contra los herejes salvigenses y los daños que habían causado en el pueblo, la enseñanza como maestro de teología en Montpellier, donde se formaban los dominicos y los franciscanos, para predicar a los salvigenses de la región. En el capítulo celebrado en Arlés, mientras Antonio predicaba, San Francisco, que aún vivía, se apareció estigmatizado. Por el año 1225, Antonio estuvo predicando en Toulouse, fortaleza de los salvigenses, y como maestro de teología, enseñando a sus hermanos de hábito. Según una tradición, aquí sucedió el famoso milagro del mulo, que se arrodilló ante la Eucaristía. Sin dejar de predicar y enseñar, ejerció también cargos de autoridad.